¡Aquí hay una bandeja de barbacoa adentro! Pero, pero, eché un cubo de agua para apagarla. Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada, por si acaso. ¡Achí! Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis, prepárale a Penny una limonada caliente con miel. Buena idea, Bronwyn. El mar está vacío, papá. ¡No hemos pescado ni un solo pez! Probaremos en otro sitio. ¡Eh! ¡Han picado! Debe de ser enorme. ¡Todos juntos, tirad! ¡Papá, la hélice se ha enganchado! ¡Oh, no! ¡Se ha estropeado el motor! ¡Ah! ¡Y yo he perdido mi pez! Llamaré para pedir ayuda. ¡Otra vez! ¡Oh, un accidente en el mar! ¡Ah! ¡Son los Jones! ¡La familia Jones otra vez! ¡Se han quedado tirados en el barco de Charlie! ¡En marcha, Penny! Oye, creo que no estás bien para ir, Penny. Tal vez debería ir yo, señor. Lo siento, Crid Linton, pero Penny es la experta. Tendrá que coger la Neptuno. Oye, me ocuparé de esta emergencia y después me iré a casa. Vale. Nunca había oído tanto ajetreo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Puedes hacerlo, Penny. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es inútil. Estoy poniendo en peligro a todo el mundo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para hacer este rescate. Tendrá que llamar a Sam. Vale, Penny. Quédate donde estás. La ayuda está en camino. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que se reúna con él allí. Bien, señor. ¿Sam? Sí, señor. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué rapidez! Me presento para el servicio, señor. ¿Cuál es la emergencia? Una ganadora. Mira, si alguna vez he visto una. Bueno, usted debería saberlo, señor. Es el juez. Oh, no. No lo soy, Elvis. Me retiré porque quería participar. Sam me sustituirá. Oh. Seguro que le encantan sus tomates, señor. Sí. Pero no sería justo para los demás que los viese con antelación. Creo que deberíamos esconderlos. Sí, tengo que llevar a Radar a hacer ejercicio. Así que te nombro a ti, Elvis. Cuidador jefe de tomates. ¿A mí? Pero yo no sé... Llévala a casa de los Flod, por favor. Y ten muchísimo cuidado. Esa tomatera es extremadamente delicada. Aún tienes muchas cosas que hacer, Mike. ¿Seguro que no necesitas ayuda? No. Está todo controlado. Tranquilo. Va a ser la mejor exposición de flores y plantas que hayas visto. Seguro que sí. ¿Vais a presentar algo al concurso? Oh, por supuesto. Helen presentará sus rosas y yo he cultivado un calabacín en mi montón de compost. ¡Guau! Esto sí que es un buen montón de compost. ¿Por qué está humeando, Sam? Todas esas mondas y desperdicios al pudrirse generan mucho calor. De hecho, si no lo remueves con regularidad, pueden prender fuego. ¿Has oído eso, papá? Sí. Los removeré después de coger el calabacín. Será mejor que vuelva al parque. Nos vemos en el concurso. Adiós, Sam. Venga, señora Tomate. Seguro que quiere descansar un poco antes de ir a casa de los Flores. ¿Hace mucho sol ahí? A lo mejor prefiere estar a la... ¡El alto! Subiré a encender el hervidor. ¡No, no, no suba, Sam! No puede ver a la señora Tomate. El armario es demasiado pequeño. ¡No! ¡Oh, no! ¿Algún problema, Elvis? No, no. No, no, no. Va todo bien. Me muero de hambre. ¿Tenemos galletas? Bueno, creo que vi la lata de galletas en el despacho. Bajaré a mirar. Pobre señora Tomate. ¿Qué voy a hacer con usted ahora? Se me ocurre una idea. ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que es nada, Norman. Es arte. Arte floral. Buen chico, León. Adiós, sándwich. James y Norman perdidos en el mar. Dos niños han desaparecido en un bote. Habrá que coger la Neptuno. Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el capitán. Y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. No tenemos comida. ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Buenas noticias, Sam! Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordeado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. Ah, apesta a pescado. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Tiene de los acantilados. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! Gracias a Dios que estáis aquí. ¡Estoy atrapada! Alguien tendrá que ir a buscar ayuda. Un momento. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! Es una bengala. ¿Qué? No deberíais jugar con eso. La encontramos. Iba a... a dársela a Sam el bombero. Buena chica. Pero en este momento es justo lo que necesito. Mandy, ¿puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! Excelente tiro, Mandy. ¡Tambores pacientes! ¿Dónde diablos está esa bengala? ¡Has salido de los acantilados! Será mejor que llame a Sam el bombero. ¡Una bengala de emergencia en los acantilados! ¡Compa ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en peligro en los acantilados! ¡Don irán al helicóptero! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el bombero! ¡Es Penny! ¡Está ahí arriba! ¡Tienes que ayudarla! ¡No te preocupes, Mandy! ¡La salvaremos! ¡Tom! ¡Baja el arnés doble! Tranquilo, Sam. ¡Segida voy! ¡Quiero decirlo abajo! ¡Vale, Tom! ¡Súbelo! ¡Despacio! ¡Hurra! ¡Woohoo! ¡Lo he hecho! ¡Muy bien, Sam! Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Bueno, yo dije desde el principio que no deberíamos lanzarla ni de broma. Después de todo, no son fuegos artificiales, ¿vale? Normal. ¿Eres tú haciendo tonterías? ¿Qué? ¡Sam está aquí! ¡Que podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomado. Bien. Llevaremos el autobús a la cartera. ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo. No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolca al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. Estamos listos. ¡Vamos a canto! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos que adoptar! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que está atrapado en el barro. ¡Buena vista! Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando quieras, Tom. ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! ¡León me ha hecho compañía! ¡Sí! Debería haber seguido su consejo y quedarme en el autobús. Bueno, al menos estás sano y salvo. Y parece que hemos capturado a la bestia salvaje de Pontipandi, ¿eh, Norman? Vámonos a casa. Trevor, ¿te apetece cenar conmigo? ¿Y con Norman? Por supuesto, Odilish. ¡Oh, mamá! ¡Acabo de ver! ¡A la bestia salvaje! ¡Ah, venga ya, Norman! ¡Ah, Norman! ¡Hola, James! ¡Eh, me gusta mucho tu aeromodelo! ¡Ah, sí! Voy a hacerlo volar. ¿Y puedo ir contigo? ¡Claro! Puedes venir a ver cómo lo hago volar en el muelle. ¿Sabes, James? Yo sé mucho de aeromodelismo. ¿En serio? ¡Uh, Penny! ¿Por qué traes a Dolly? La necesitamos para el simulacro de hoy. Sí, Elvis. Hoy vamos a hacer un rescate a gran altura. No irás a poner a Dolly ahí arriba, ¿eh? Sí, claro, Elvis. Pero, ¿cómo vamos a subir ahí para rescatarla? Con la ayuda del helicóptero de Tom. ¡Ah, eso será... genial! ¡Vamos, James! ¡Adelante! ¡Haz un rizo! No, Norman, no puedo hacer cosas peligrosas. Ah, vamos, no es peligroso, James. Es una acrobacia. Trae, déjame manejarlo. ¡No! Si fueras un verdadero amigo, me dejarías manejarlo. Ya, supongo que podría dejarte un poco. Pero ten cuidado. Claro que tendré cuidado. Cuidado es mi segundo nombre. ¿En serio? Pensaba que era Stanley. Bien, te enseñaré cómo se maneja esto. ¿Qué? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Has visto eso, James? Sí, pero... pero para, por favor. Vale, ahí tienes, James. Te toca. Te la vas a cargar, Norman. James Jones, me sorprende que seas tú. ¿Eh? Deberías tener más cuidado con ese avión. ¿Quién sabe qué podrías haber causado? Lo siento, jefe de Parque Steel. Me has hecho despachurrar mi almuerzo. Lo siento mucho, de verdad. Se acabó, jovencito. No quiero volver a verte volando ese avión en Pontipandi. ¡Mira lo que has hecho! ¡Ahora no puedo volar mi avión! Pero el jefe de Parque Steel solo dijo que no podías volar tu avión en Pontipandi. ¿Y? Y que si salimos de la ciudad, podremos volar el avión donde queramos. No estoy seguro. Ah, lo entiendo, James. Puede que no quieras volarlo nunca más. ¡Sí que quiero! ¡Genial! Entonces iremos a las montañas de Pontipandi. Dino, que tenga un buen día. Esto no puede estar bien. ¡Oh, no! Estamos atrapados. Creo que no me encuentro bien. Os diré una cosa. Odio ser un aguafiestas. Pero según mi carta de mareas, la marea está subiendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Malditos inventos modernos! No lo entiendo. Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el Bombero. Podrían necesitar uno de estos, jefe de Parque Steel. Gracias, Trevor. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. Déjame la misa. Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque, Cridlinton? ¡Me gusta! Podemos salir nadando. De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tranquilos, no os preocupéis. Sam llegará enseguida. ¡Oh, mi barriga! A lo mejor se está mareando. ¡Oh, mi pobre angelito! ¡Ajá! ¡Es Tom Tomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Sam! Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. ¡De acuerdo! Bajaré el arnés doble. Bien, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es genial! ¡Muy bien, Tom! ¡Con cuidado! ¡Mola! Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! Bien, chicos. Es una época del año en la que la gente enciende fuegos en el jardín. ¿Quiere decir que encienden fuegos a propósito, señor? ¡Claro que sí, Cridlington! Hojas secas, madera vieja... De hecho, Mike Flood va a hacer una hoguera en su fiesta de Halloween esta noche. ¡Oh, sí! Allí estaré con mi careta de Halloween. Oiga, ¿a usted le gusta disfrazarse, señor? ¿A mí? ¡Oh, no! No me gusta nada. Solo voy porque me han invitado. ¡Céntrate en el trabajo, Cridlington! ¡Apaga ese fuego! ¡Oh, sí! Lo siento. ¿Dónde pongo el farón de calabaza, mamá? En la mesita, junto a la ventana. ¡Mira esto, Norman! Mamá le ha tallado una cara. ¿Norman? ¡Soy el fantasma de Pontypandy! Sabía que eras tú. Pero no soy yo. El fantasma está detrás de las cortinas. ¡Mira! ¿No ves cómo se mueven? Las estás moviendo tú con el alambre para pescar. No vas a ganar ni de broma, Norman. Será mejor que te rindas. ¿Rendirme? Pero si acabo de empezar. ¿Se encuentra bien, señor? Sí. Solo tengo un ligero cosquilleo en la garganta. ¡Guau! ¡La hoguera es enorme, papá! Asegúrate de que los niños no se acerquen. No queremos accidentes. ¡Eh! ¡Son James y Sarah! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a buscar a Norman. Pero cuidado. Intentará asustaros. Tenemos un concurso de asustar y por ahora gano yo. ¡Oh! A mí no me asustará. Ni a mí. Soy inasustado. ¡Soy el fantasma de Ponte y Ponte! ¡Hola, Norman! No es justo. Seguro que Mandy os dijo que era yo. ¡He ganado! ¡He asustado a tu madre y tú no has asustado a nadie! Halloween no ha acabado aún. ¡Es hora de encender el farol de la calabaza! ¡Oh! ¡Genial! El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos. He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rap. ¡Buen día! El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí hasta el suelo, aquí, bajo la experta supervisión de Tom. ¡Excelente idea, señor! Me gustan los retos. ¿Qué tiene de malo la escalera? ¡Debajo del autobús de Trevos! Sí, el monopatín se rompió en dos trozos. Necesito uno nuevo, pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple. Aún faltan siglos. ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle. La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos. Ese pozo debe estar lleno de monedas, suficientes para comprarme un monopatín nuevo. El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa. Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom. Muy bien, Pelín. ¡Excelente! Sí, así se hace. Siguiente. Seré yo, señor. Muy bien, Sam. Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlinton. Enorgulléceme. ¿Un sándwich, Norman? Antes me gustaría ir a explorar un poco la zona. Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. No, mamá. Antes quiero ir a explorar. ¡Ay, qué chico! ¡Qué impaciente es! ¿A qué tienes, Trevor, pasta de cangrejo? En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Allá voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, Elvis. Es tan fácil como caerse de un tronco. ¡Ah! 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 El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Eh! ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! ¿Eh? ¿Eh? Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! Bien, despacio, Elvis. Ya casi está. Y... ¡Para! ¡Perfecto! ¡Agárrate a mí, Derek! Estaremos arriba en un pispás. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! ¡Ya estamos! ¡Sanos y salvos! Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido. En serio. ¿Me perdonas? ¡Mola! Tienes un timbre de mano. Vamos, pareja de bromistas. Os llevaremos a casa. Y volveremos con mi pastel. ¡Qué bien! ¡El pastel! ¿Estás ahí, Cridlinton? Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste. Pero yo no... Me costó un poco acabarlo. Pero valió la pena cada bocado achocolatado. ¡A la orden, señor! No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin... Será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado Habrá que llamar para pedir ayuda ¿Incendio en el mar? ¡Charlie y el jefe Estil a la deriva! ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis Hay un incendio en el mar ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam Puede que no sea el mejor marinero del mundo Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis Estuvo a la altura de las circunstancias ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! ¡Sí! Tardé siglos en subirlo Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos ¡Excelente idea! ¡Oh, no! ¡Mike Flood ha entendido su cocina! ¡Al juego en la casa de los Floods! ¡In tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter Sí Ahora soy como un bombero de verdad Y todo gracias a mi radio ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez ¿Me oís? No sé si deberías escuchar La cocina de Mike Flood se ha incendiado ¡Tenéis que ir tan rápido como podáis! ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel Estoy fuera sano y salvo Muy bien No entres en la casa Podría ser peligroso ¡Muy peligroso! ¡Mike! ¿Has visto a James? No, Sara ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila Ahí viene Sam, el bombero Él sabrá qué hacer ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? No hay tiempo que perder ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Iré a buscar a James! ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh, gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! ¡Gracias, Sam! No volveré a escuchar mi walkie-talkie ¡Ah, por eso siempre llegabas antes que nosotros! ¡Cogías nuestra señal de radio! Lo siento, es que yo quería ser bombero como tú Pero creo que ya no quiero No te precipites, James Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero ¡Sí! Sí Pero primero, necesitas formarte bien Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de bomberos ¡Bien! Y yo te enseñaré a manejar la radio ¡Jefe de parque Steel llamando a Elvis Greedlinton! ¡Greedlinton! ¿Hola? ¡Ah! ¡La excursión va a ser súper guay! ¡Los pioneros de Ponty Pandy son el mejor grupo de aventura del mundo! ¡Y Sam el bombero! ¡El mejor líder del mundo! Espero que podamos hacer escalada y otras cosas arriesgadas Yo espero que tengamos comida abundante No te preocupes por eso ¡Os he preparado una gran comilona! ¡Sí! ¡Qué bien, mamá! ¡Qué pioneros! ¿Preparados para un día de acción y aventura? ¡Sí! Pues queremos oír vuestra canción Los pioneros de Ponty Pandy Audaces y valientes somos chachis Cantamos tres hurras y lo hacemos así ¡Hipi! ¡Hurra! Por los buenos pioneros de Ponty Pandy ¡Hurra! ¡Qué concha tan bonita! ¡Oh, Dios mío! Esos cajones son muy peligrosos para los barcos Y no digamos para la fauna ¡Oh! Tengo que llamar a Sam el bombero ¡Restos de un naufragio! ¡Esto es grave! ¡Emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Vamos a necesitar tu ayuda para esto! ¡Pero hoy nuestro día de aventura! ¡Lo siento mucho niños! ¡Lo haremos en otro momento! ¡Lo prometo! ¡No es justo! ¡No! Sam dijo que tenía una gran sorpresa esperándonos al final de la ruta de montaña ¡Ey! Chicos, yo podría ser el líder ¡No seas tonto, Norman! ¡Necesitáis que os acompañe un adulto! ¿Necesitáis un líder fuerte y decidido? ¿Alguien asado y audaz? ¡Oh! Quiero decir, osado y audaz Yo, yo, yo podría llevarlos ¡Oh! Trevor, por supuesto que sí ¿Queréis que os lleve yo, niños? ¡Guay! ¡Genial! ¿Qué? ¿Trevor, líder de los pioneros? ¡Ni hablar! ¿Podrás arreglártelas, Trevor? Claro, soy un líder nato, Dilis De acuerdo, está bien Cuando nuestro líder nato no dé la talla Entonces yo podré ponerme al frente ¡Ánimo, chicos! ¡Espera, Norman! ¡No tan rápido! ¿Por qué tanta prisa? Bien, veamos Estamos aquí Así que eso debe ser Pontipandi Y ahí está el puerto Y... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo Radar quiere que le sigamos Llevaré la ambulancia Podría haber algún herido ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Oh, eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen Pero no puedo salir La puerta del acompañante sigue atascada ¡Oh, Mike! Bien, atrás todos, por favor Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia Tendremos que sacarte de ahí, Mike Penny, trae las tenazas hidráulicas ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver Sí Intentaba llevarlas a su redil Con radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor Lo sé Vamos, Mike ¡Dame la mano! Gracias, Sam ¡Oh, Dios mío! Ojalá pudiera arreglar las cosas Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas Bien Buenas noticias Mike Flood tuvo una emergencia Pero ya está a salvo Muy bien, por radar Es un héroe Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto ¡Oh, Dios mío! Esto es una bombona de gas Algunas barbacoas Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam Si se calientan demasiado, pueden explotar Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Es muy difícil decidirlo Yo sigo con hambre Debería comer más Y así sabría que está más rico Nosotros también queremos Estamos hambrientos Tranquila, Bronwy Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas Eso ya lo veremos Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido Es muy ingenioso No es para tanto Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también No es problema Subo el gas a tope Y yo he hecho todo el carbón de una tacada y asunto arreglado Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy Ah, ah, tío, creo que te has pasado ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol Incendio de barbacoa en el merendero Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana Bien, Elvis, parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas Espero que aún queden algunas, Sam Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny Vale, Sam Bien, Elvis, abre el agua ¿Eh? ¡Sam! ¡Qué guía! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas Podría exploser Buena vista, Elvis Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio Vale, Sam ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny Rovía la bombona de gas para refrescarla Mientras yo apago el fuego Tranquilo, Sam Estoy en ello Parece que nos espera una tarde tranquila Espero que no haya ningún incendio El humo hace que se me ponga la voz, Ronca La 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 ¡Gridlinton! Deja de berrear y ponte a trabajar ya Perdón, señor Trevor ¿Podemos merendar ya? No, Norman Aún no he visto la curruca de cresta escarlata ¡Eh! ¡Trevor! Creo que he visto una curruca de esas por allí ¿Una curruca de Cresta Escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol ¡Vaya fantástico! Espera aquí mientras voy a echar un vistazo Bien, ¿qué es lo que como primero? No hay nada, debes haberte confundido ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Señor! ¿Tengo un grano en la punta de la nariz? No, no parece ¿Gridlington? Tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero ¡Gridlington! Cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí Bueno, iré a comprobarlo Genial, mientras yo me pongo a comer Parece una tormenta Es hora de volver a casa Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor Pero no podrás fotografiar a ese pájaro Ay, otra vez será... Vamos Bien, próxima parada, los estudios de televisión Bien, Sam Si Creedlington deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo Y que iba a ser una superestrella Esto podría complicarse Pediré ayuda ¡Ayuda! ¡Ese parece mi Norman! ¡Ayuda! Los gritos vienen de ahí ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el... ¡Norman! ¡Ay, te encuentras bien, cielo! Me he lastimado el tobillo, mamá ¿Os habéis perdido? Es una forma de decirlo Bueno Si no os habéis perdido... ¡Norman Price! No estabas... Tú no estabas... Haciendo trampa ¿No? Sí, mamá ¡Ah! No puedo desatar esto Y no tenemos teléfono, Dillys Tendremos que seguir a pie Tardaríais semanas No con el humor que tengo, Norman Vamos, Sam A toda velocidad Manjares finos en el ultramarino Manjares finos en el ultramarino Chivata Tramposo Y deberíamos verlos en cualquier momento Son Elvis y Mike Seguidos de cerca por Sarah y James ¿Qué? ¡Sam y Dillys! Si no me equivoco Van muy igualados ¡Van! ¡Es una llegada muy bellina! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Cantan! ¡Sam y Dillys! ¡El cohete de tres patas! ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! Enhorabuena, Dillys y Sam El trofeo tendrá que esperar, señor Tenemos una emergencia en los páramos ¿Qué? Norman se ha torcido el tobillo Le diré a Tom Que se reúna allí contigo Con el helicóptero Bien, Norman Vamos a dar un paseíto Gracias, Sam No es justo Norman hace trampas Y lo llevan en el helicóptero Espera Adentro, Mandy ¡Guay! Bien Tenías razón, Norman Dijiste que estarías puliendo este trofeo Al final del día Enhorabuena, mamá ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman No, mamá Tienes que creer en ti Poner los pies en la tierra Sí, mamá Poner los pies en la tierra Lo siento, cielo Sí, mamá Hola, Sara ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale Pues vamos Espera Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Smaik! ¡Parece que está en peligro! ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Qué diablos! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No puedo mover los pies! ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? Este mento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! ¿Ya estáis aquí? ¡Hola, señor! ¡Hola, Penny! Bien. Hoy realizaremos el simulacro de rescatar a una persona atrapada tras una puerta atorada. Sam, ¿quieres enseñarles a Penny y a Elvis cómo se hace? Por supuesto, señor. Pero necesito un voluntario que haga de ancianita encerrada en el armario. Yo tengo que aprender cómo se hace, así que no puedo. Yo tampoco. Bien. Solo queda usted, señor. ¿Quiere ser la ancianita en apuros? Bueno, el deber llama. Desde luego, desde luego. Entonces, me meto en el armario, ¿no? Tienes una buena gotera. Tranquila. La repararé de paso que arreglo la manilla. Oh, gracias, Mike. ¿Te importa que me vaya? Quiero ir a ver si Trevor tiene alguna canción de Jefferson Fire Truck para cantar en el karaoke. ¡Qué va, Bronwyn! Yo también estoy impaciente por cantar después. Eh, Bronwyn, ¿puedes coger el cubo que tienes detrás? Sí, ese. ¿Te importa ponerlo junto a la puerta para que no se cierre? Sí, arreglaré la manilla después. ¡Listo! ¡Gracias, cielo! ¡Oh, me gusta ese compás! ¡Puedo ensayar la canción y reparar la fuga al mismo tiempo! ¡Oh, no puedo olvidarme de la manilla! ¡Oh, vaya! ¡Ahora haces más que una fuga! Intento recordar el título de la canción que quiero cantar. Creo que llevaba la palabra patata. No conozco ninguna canción sobre patatas. O tal vez era el nombre del cantante. ¡Oh, no encuentro el tapón de goma! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Listo! Ahora, la manilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Qué es ese estruendo? ¡Au! ¡Oh, no funciona! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué diablos voy a hacer! Muy bien, señor. Preparados para empezar el ejercicio. ¡No veo ninguna oveja! ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? ¡Oh! Ya sabes cuánto quiere a esa oveja. ¡No temas, Dillis! Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí, haciéndote compañía. ¡Oh, gracias, Trevor! ¡Pero Norman me necesita! ¡Yo también voy! Bien, vale, Dillis. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y Sam, voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Yo me quedo aquí. ¡Atento por si ves a León, Sam! De acuerdo, Bronkin. ¡Tranquila! ¡Bien! Todos a bordo. ¡Hazte a un lado, León! Los llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo, mira. Sam, a Penny. Norman está en el Prado del Rompiente. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh, mi tesoro hundido! ¡Oh, mi tesoro hundido! ¡Muy bien! ¡Ya estás, Norman! ¿Dónde está Lanitas? ¡Menos mal! Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de Parque Steel. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Achá! Bien, veamos. Y ahora, ¿dónde podría enchupar esto? ¡Oh, el pastel! Es el horno, Sam. Se ha incendiado un pastel. Tranquila, Mike. Nos ocupamos nosotros. Es un fuego eléctrico, Elvis. Primero tenemos que cortar la luz. Allí. A la orden, Sam. Ya está, Sam. Bien, creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. ¡Oh, lo siento mucho! Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto. Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte. Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. Seguro que no pasa nada, James. Has estado muy raro todo el día. No, no pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Oh, aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. Oh, no. No, 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 señora Price. Vuelva. ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Oh, Norman. No te has olvidado. ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo. Mi tesoro. ¡Mamá! ¡Friego el suelo! ¡Pulo la barra! ¡Listo y capaz para rocanrolear! ¡Guau! ¡Elvis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! Oh, vaya. Será mejor que te llevemos al hospital. Oh, puntitos blancos y negros otra vez. No podemos verla. Necesitamos una tele nueva, papá. No, 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 no. Es solo la antena. Déjamelo a mí, cielo. Subiré al tejado y la arreglaré en un pispás. Tranquilo, Elvis. Me siento muy tonto. ¡Ja! ¿Cómo pretendes estar listo y capaz en ese estado, Cridlinton? Lo siento mucho, jefe Steele. Ahora tenemos un hombre menos, así que tendré que hacerme cargo de tus obligaciones. Bueno, al menos así tendrás la oportunidad de ver cómo ha de hacerse el trabajo. Anímate, Elvis. Podría ser peor. ¿Cómo podría ser peor? Se supone que tengo que ayudar a gente en peligro. ¿Cómo puedo ayudar a alguien así? Puede que no tenga madera de bombero. Bueno, esto ya está. Buen trabajo, aunque esté mal que yo lo diga. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayuda! Será mejor que llame a Sam el bombero. ¡Oh! ¡Oh! ¡My Flod está colgado de su antena! ¡Oh! ¡Atención! ¡Emergencia en casa de los Flod! Griblington, quédate y ocúpate del panel de control. Mientras tú estás en tracción, yo entro en acción. Yo iré en Venus. ¡Seguidme, chicos! A la orden, señor. Ahí tiene su casco, señor. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¡Te he dicho que no juegues al balón dentro de la tienda! Pero, mamá... Ya has magullado mi brécol y pulverizado mis chiribías. Ve a jugar al parque. Vale, mamá. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que...